A Baracoa me voy Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Este es un tradicional, es el que me gusta más Este es un tradicional, es el que me gusta más Porque no pierdo el compás, de mi modo de bailar Porque no pierdo el compás, de mi modo de bailar A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Cuando me pongo a bailar, yo bailo muy despacito Cuando me pongo a bailar, yo bailo muy despacito Para poder disfrutar de este ritmo sabrosito Para poder disfrutar de este ritmo sabrosito Baracoa me voy, aunque no haya carretera A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy En el lejano confín, se siente la voz de un son En el lejano confín, se siente la voz de un son Todos dicen es machín, quien hace la inspiración Todos dicen es machín, quien hace la inspiración A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Que bestia quemado hay Que bestia quemado hay Dile a Catalina que se le quema la yuca en la cocina Dile a Catalina que te compre un guay o que La yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guay o que La yuca se me está pasando Dile a Catalina que venga para ti Ya que la yuca se me va a pasar Dile a Catalina que te compre un guay o que La yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guay o que La yuca se me está pasando Dile a Catalina que venga para ti Y que la yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guay o que La yuca se me está pasando Muchachita de esto se me está pasando Me quieres escuchar Se me está pasando Te deseo de querer Se me está pasando Las ganitas de besar, se les va a pasar todo el mes Y vaya que llegó, alambrito Mira Catalina como coge tu bomba De aquí para allá, de medio lado Mira Catalina como coge tu bomba De aquí para allá, de medio lado Pero mira esa muchacha, chacha, con tus manos se emborracha Mira Catalina como coge tu bomba De aquí para allá, de medio lado